Recuerdo bien la despedida fue tan triste En mi reloj veo las horas pasar y son muy simples Yo sé que falta mucho amor, tus cartas me lo dicen bien Pero te espero igual, este amor sigue en mi vida Yo sé que el tiempo pasa igual, como es buen sol y tus palabras me hacen bien Me ayudan a soñar, yo sé que falta mucho amor, tus cartas me lo dicen bien Pero te espero igual, este amor sigue en mi vida Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias